Cientos de docentes se han visto afectados producto del proceso de nombramientos que lleva a cabo el Ministerio de Educación. Ednar Valdés nos dice cuáles son esas irregularidades denunciadas por ese gremio. Supuestas irregularidades en el proceso de nombramiento de docentes denunciaron miembros de la Asociación Nacional de Profesores. La situación que tenemos es la misma que ocurrió el año pasado, cuando una vez iniciado el concurso se cambiaron las puntuaciones que originalmente tenían los colegas, lo que obviamente provocó el disgusto y la protesta de muchos porque se vieron en principio como un puntaje y posteriormente en el marco del mismo concurso esta situación varió. Algunos docentes consideran que puede existir intereses políticos en estos nombramientos. Pero esta aplicación de manera selectiva, cuando le quitan el puntaje a un docente, no crea mucha duda, porque precisamente es el meduca el que debe dar el mejor ejemplo de transparencia y de honestidad en este concurso. Y esto nos preocupa muchísimo. Aquí, por ejemplo, tengo un caso donde una educadora se elimina a un técnico en inglés porque no es la especialidad, pero a otro educador se le quita. Entonces, ¿cómo a un educador se le quita puntaje y a otros no? Incluso ya se han presentado varios recursos legales en la Corte Suprema de Justicia, para que sea a través de este órgano del Estado que se puedan resolver estas situaciones. La primera demanda que ya fue admitida, que es la demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto 1349, artículo 3, parágrafo, que ya fue admitida. La segunda demanda que es la del proceso de nulidad en contra del decreto ejecutivo 1349 del 23 de diciembre de 2014. Y la última demanda, que es la de protección a los derechos de las partes afectadas. Los profesores esperan que estos conflictos se resuelvan antes de que inicie el próximo año escolar, para que no se vean afectadas las clases durante el 2016. Einar Valdés López, Next Noticias.